Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos en tu sección Escucha, Aprende y Prepárate. Gracias como siempre a bravissimafm.net Y hoy mis amigos vamos a hablar, ah, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Enrique Martínez, El Monarca, Enrique con E, Monarca con K. Y hoy vamos a hablar de una obra emblemática, conocida por el mundo entero. Y nos referimos a la Torre Eiffel. La Torre Eiffel inicia su construcción el 28 de enero de 1887 y es inaugurada dos años más tarde, el 31 de marzo de 1889. Esta torre, llamada inicialmente Tour de 300 metros o Torre de 300 metros, está ubicada en el extremo del campo de Marte, a la orilla del río Sena. Este monumento parísimo, símbolo de Francia y su capital, es la estructura más alta de la ciudad. Y es el monumento que cobra más boletos, con 7.1 millón cada año de turistas. La Torre Eiffel, donde cada turista que visita la ciudad de París obligatoriamente tiene que visitarla para llevarse todos sus detalles, recuerdos, muchas cosas importantes entre ellas, canales de televisión, estaciones de radio, y además de eso, de la belleza que inspira esta hermosa torre. Esta torre fue construida en dos años, dos meses y cinco días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro, además de ser la torre más alta del mundo por más de 41 años. La Torre Eiffel, tras finalizar su función como parte de las exposiciones universales en 1989 y 90, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve además de atractivo turístico, como ya dijimos hace un ratito, con emisora de radio, además de canal de televisión. En el 2022, en la Torre Eiffel, se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 metros a 330 metros de altura total. Además de abundar, mis amigos, que en la Torre Eiffel, fue participar un más de 250 obreros. Como dijimos hace un momentito, fue construida en 1889. Esta torre, a pesar de los años, sigue resistiendo el continuo efecto de la corrupción sobre su estructura metálica, la cual pues acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título por 41 años, de ser la estructura más alta del mundo, hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler. Esta torre se asienta en un cuadrado de 125 metros de lado, según los términos del concurso de 1986. Además tiene 325 metros de altura, con sus 116 antenas. La base está situada a 33.5 metros por encima del nivel del mar. La Torre Eiffel. Los obreros trabajaron en pozos de cimentación metálicos a presión, en los cuales se inyectaba aire comprimido mediante el denominado método Trichet. Decir también, mis amigos, que esta torre de 275 metros sobre el suelo, con una superficie de 350 metros cuadrados, puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 400 personas. Además de eso, el ascenso a esta torre se hace obligatoriamente por un ascensor. La escalera está prohibida al público a partir del segundo piso y se llega a un espacio cerrado lleno de mapas de orientación. Al subir algunas escaleras, el visitante llega a una plataforma exterior, a veces denominada, erróneamente, cuadro de piso. Encima de la torre fue instalada una antena de teledifusión en 1957, que luego sería completada en 1959 para cubrir cerca de 10 millones de hogares mediante la televisión analógica terrestre. Pero ya luego, el 17 de enero de 2005, el dispositivo fue completado cuando la emisora francesa de televisión digital elevó a 116 el número total de antenas de teledifusión y radiodifusión en la torre. El añadido de esta 116 antena hizo crecer la altura de la torre de 324 a 325 metros. La torre de Eiffel. Soy tu monarca, Enrique Martínez. Espero nos reencontremos en una próxima ocasión. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube. Enrique Martínez, el monarca. Enrique con E. Monarca con K. Arriba, arriba. Arriba. ¡Gracias!